Pues ahí tenemos dispuestos todos los ingredientes para nuestro segundo plato. Casi se dice todo en el título del plato. Un carpaccio de remolacha con manzana, queso de cabra y aliño de mostaza y miel. Ya está, los ingredientes ya están dichos. Ah, bueno, me faltan las nueces. Ahora sí que sí. Manos a la obra, lo primero de todo. Fijaos, me he puesto guantes, que ya sabéis que yo no soy muy de guantes, pero en este caso creo que conviene, sobre todo porque si no me va a tirar el resto del programa con las manos como si hubiese cometido algún acto así extraño. Pero además tenemos papel de horno, que nos viene muy bien en este caso también. Así que cogemos la remolacha fresca. Podéis hacerlo con remolacha cocida, pero el resultado, por desgracia, bueno, por desgracia o por fortuna, no sé por qué he dicho eso, no tiene nada que ver. La remolacha fresca se puede comer, siempre que esté cortada finita, se puede comer cruda perfectamente. Simplemente hay que dejarla un poco de tiempo, 10-15 minutitos, con sal. Y esa salmuera, vamos, la medio cocina, la blanda, le hace sudar un poquito y mola mucho. Y esto es lo que os decía, cortamos a cuchillo, pelamos a cuchillo, ponedos guantes si queréis o si tenéis más cosas que hacer, porque después si no se te va a quedar la mano hecha un chavisque y cuesta, hijo mío, te vas a tener que echar lejía, luego te apuestan las manos a lejía, en fin, que no tiene por dónde cogerlo. Y la tabla de cocina también. Entonces, en este caso, yo creo que interesa un poquito de papel de cocina, que tampoco es para tanto. Cortamos la remolacha fresca, que a mí me encanta, tiene un sabor a tierra, a tierra húmeda. Y diréis, ¿y eso es bueno o malo? Pues depende de tu gusto, es un poco también como las setas o como tantas otras cosas. Tiene sabor a naturaleza, pura y dura, y a mí me flipa. Cogemos la mandolina y empezamos a cortar. Recortad, recortad y recordad también que es un carpaccio, o sea que cortadlo lo más finito que podáis, porque cuanto más fino esté, más rico estará el resultado. Eso es así. Si queréis echar unas risas en la próxima reunión de amigotes, pues sacáis esta a la mesa y decís, mirad, que os he preparado un plato de cecina. Ya veréis, va a ser, a ver, que si le gustan los vegetales, pues también va a estar guay. Lo que decíamos, ponemos por aquí sal, la de los domingos, que decía mi querido, y que dice todavía, claro que sí, mi querido Pedro Oliva, la sal en escamas. Y simplemente con ese golpecito de sal, esto se va a empezar a cocinar. Y le ponemos también pimienta negra. Aquí he preguntado, he hecho encuesta en la pera, y hay disparidad de opiniones. Hay gente que no puede con la remolacha y hay gente que la adora. Lo que decíamos, son alimentos que no tienen término medio. Como los artistas con mucha personalidad, como el cilantro también. No quiero decir artistas así que no tienen término. Bueno, sí, ¿por qué no decirlo? Bumburi, por ejemplo, no tiene término medio. O te encanta o no puedes con él. No, más o menos es así. Eso yo creo que está bien, la gente que tiene personalidad. Repetimos, mira, la ralladura la vamos a poner por aquí. Repetimos con ralladura de limón. Menú súper mediterráneo, claramente italiano. Lo que pasa es que la cocina italiana, la despensa italiana y la española, pues es que comparten similitudes, así que podemos decir que es un menú mediterráneo y también nuestro. Zumo de limón. Vamos a hacer un aliño sandunguero. Muy clásico, ¿eh? Mostaza antigua en grano. Zumo de medio limón en vez de vinagre, que además hace una reacción química al limón, el líquido, el ácido. Cuando toca la remolacha, hace que cambie ligeramente el color. Ponemos también una cucharadita de una buena miel, por acá, y aceite de oliva virgen extra. Más o menos dos partes de aceite por una de limón. Como siempre, cerramos bien el bote, emulsionamos y tenemos un aliño listo en un momentico. Y vamos con los toppings. Va a estar esto muy guay. Fijaos, tenemos manzana, nueces y rulo de cabra. Solo de decirlo, yo ya estoy salivando. No sé si a vosotros os pasa, pero es que eso es muy buena señal. Cuando te imaginas los ingredientes de un plato, los nombras y tenta hambre, es que está funcionando la cosa. Hay algunas veces que no es así. Algunas veces que los dices y dices tú, esto no sé si va a funcionar. Y luego, sorprendentemente, funciona y muy bien. Claro, es que nunca se deja aprender y de asimilar nuevos conceptos. Por aquí, manzanita, gran fruta, mejor compositor. Cortamos en dados, así, tal que así, crujientes. Cualquier variedad de manzana, siempre que sea aragonesa, nos vale. Pero por favor, que sea aragonesa. Una vez más, reivindico el mensaje. Y ponemos todos estos dadicos de manzana repartidos por aquí y por allá. Va a dar una gustera encontrárselos cuando nos comamos el carpaccio, que para qué hijos míos, hacedme caso. Vale, esa manzana la tenemos lista. Además, rulo de cabra. Cogemos un rulo de estos minis, que están súper guay, de cabra, cogemos pellizquitos y si no se te quedan pegados a los dedos, cosa que suele pasar, repartimos por encima de nuestro carpaccio. Y el fortor del rulo de cabra, acompañando a la dulzura y al sabor terroso de la remolacha. ¡Qué maravilla! Esto es por aquí. Más o menos un trocito habrá por cada uno. Es que ese plato de carpaccio yo lo veo casi individual. Compartir un carpaccio, amigos, a menos que sea en un plato como una plaza de toros, no tiene sentido ninguno. Nueces. Las troceamos así con la mano toscamente. Esto es. Repartimos por encima. ¡Buah! Esto va a estar tremendo, de verdad. O sea, hasta el que no le guste la remolacha, creo que le podría dar perfectamente una oportunidad. Y ahora cogemos nuestro aliño recién emulsionado, como yo, que estoy muy emulsionado, y salseamos el carpaccio. ¡Fua! ¡Madre mía! Rematamos con unos verdecitos por el que dirán. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Ponemos un poquito de sésamo y un perejilino, dos, aquí tiene que entrar. Creo que puedo acercarme el perejil en vez de hacer la gárgola y lo voy a hacer mucho mejor. Cogemos verdecitos por aquí y verdecitos por allá y le ponemos unas hojitas que luego, las más tiernas, si se mastican, están buenísimas. Así que repartimos por encima y lo tenemos. Como siempre, en la pera limonera, vegetal y delicioso, demostrando que muchas veces, ante la ausencia de carne, pescado o marisco, un poco de imaginación y tienes unos platos que son la envidia de cualquier carnívoro. ¿De verdad?